Amor, y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir Mejor lo regalo a otras Así Contigo te estés Yo solo te resuelvo, eso es difícil Volviste Este año Como si nada Y sigue mirándote Dime, baby Dime si olvidaste Que mi corazón te estuvo esperando Yo ayer no El dolor Volví o mandé Con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui Y con un beso más No ganarás otra vez Last Christmas Te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir Mejor lo regalo a otras Por last Christmas Pedí mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir Mejor lo regalo a otras Oh It's your boy El latino francés Es de maíz Para el mundo Con las positivas Tu actitud Eso cambiará Me escondiendo de ti De tu alenada Hoy día yo pensé Que me machizaste Yo fui solo un hombro Donde lloraste De ti me enamoré Y tu pura pasión Por ti tanto lloré Hasta ver el serás Hoy yo tengo un nuevo amor No ganarás otra vez Last Christmas Te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir Me voy a olvidar Last Christmas Te di mi amor Y te lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir Mejor no desahua a otra Mejor no llorará When I don't want to be a good song Yes Rodrigo, elis Con mi voz, la posición T-top Y la guitarra Y la maestra Y su chica de mano Yes Soledad Y la guitarra Pero Que la guitarra Y la guitarra Un sueño Merry Christmas Y la guitarra T-t-t-t Y la guitarra Y así Come on Ha! Come on Come on Merry Christmas Merry Christmas Y la guitarra ¡Suscríbete!